El emprendimiento de nosotros es un comedor comunitario, porque lo hacemos a pulmón y hacemos pan para la venta y para poder comprar mercadería o carne o lo que haga falta para el comedor o alguna otra cosa que necesite algún chico del comedor. Una máquina demoledora y bueno, la utilizo para el material que uso para las comidas regionales que es humita, tamales y una ayuda en tiempo y económicamente. Y bueno, estoy agradecido por esto del gobierno y a todos los que hicieron posible esta ayuda. Vamos a empezar a trabajar lo que es haciendo en la harina, también en la molienda de la carne y en el choclo, todo lo que se utiliza para ese rubro. Agradecer infinitamente al señor gobernador y también por lo que hace, mirar a los pequeños emprendimientos y en esta ayuda a todo lo que necesitamos.